Este espacio de muchos venían, quise ver la historia de este ambiente. De esta forma, en el año 81, este grupo de arqueólogos decidió empezar con el residuo de los escombros de este lugar. El antiguo Instituto Nacional de Cultura, hoy en día, en el Cultura y también con la ayuda de la Municipalidad de Vila Flores, se inició en el trabajo de este municipio, en el residuo de los escombros y de la limpieza del lugar. De esa manera, también empezó a formarse un espacio privado y luego desarrollar un espacio turístico para muchas personas y de esa manera presentar la historia de este ambiente. Por esa razón, es que dentro de estos 38 años vamos a encontrar importantes restos que tuvieron que se les quede en la sala de la ciudad, que son alrededor de 63 días. Así conocemos el pasado millonario de los antiguos mireños, que ocuparon parte de los tres valles de la ciudad, el valle de Lurín, el valle de Lima y el valle de Benchillón. Lima, amigos, es un desierto, es un espacio muy árido que los antiguos hombres de esta ciudad tuvieron que adaptar. Para gestionar aquí también un desarrollo de sistema de canales, muy cerca de este sitio había bajadas naturales, como la bajada de almendarias y la bajada balta, por donde ellos descendían también a obtener sus recursos, como era la pesca. Dentro de esta época, la pesca se convirtió también en la actividad principal de la época. Frente a nosotros tenemos una ceremonia, por donde ustedes van a ver cómo ellos, sufrían dentro de estos cambios, solían ofrendar la vasija a los dioses. Muy aparte de esto, en algunos casos también ofrendaban a las mujeres jóvenes. Verán aquí un material de relleno, que es como una capa alta, hecha de tierra, de piedra, y además sobre esta algunos muros que nuevamente se han colocado. Los antiguos habitantes solían celebrar estos acontecimientos posiblemente de cambios. En nuestra vida suceden varios cambios, inicios nuevos, inicios malos. Y posiblemente, tras ese cambio, ellos también practicaban un evento aquí. Pero esto estuvo asociado al momento de también cerrar un espacio o renovar un lugar. Aquí tenemos la vasija, como ellos empiezan a atreverla a los dioses. La vasija que ustedes verán observar aquí, ha sido encontrada dentro de estos escopos. El objeto original está en la sala de exhibición, pero la imagen que aparece en este objeto muestra la figura del tiburón. El tiburón posiblemente era parte del acompañamiento de esos eventos de cosumía en la carne, y de esa manera sus partes ofrendaban al mar, el cual simboliza la fuerza del mar, y el mar, tanto la luna, se convirtieron en divinidades principales de esta nueva sociedad. Los trabajos históricos que también se hicieron sobre este sitio muestran un nombre antiguo, nombre que antes también tomaron muchas personas para llamar a este sitio. Y a lo largo de esta historia se supo que también este nombre fue Huaca Pukeana. Huaca es espacio sagrado, pukeana es espacio ritual de juego. Bien, porque popularmente la llamaban Huaca Juliana. Ahora sí, tiene un minuto para sus fotos, por favor, y ahí pasamos a la siguiente. ¡Deja la!